Maru es una mujer valiente porque el gobierno federal ha abandonado a Chihuahua, pero no solo ha abandonado a Chihuahua, ha abandonado a todo el norte del país. Me comprometo a que el norte del país va a volver a ser parte de México. Ese es el compromiso que hago aquí. Hoy quiero decirle a los juarenses que lo mínimo que puede hacer el gobierno federal es apoyar a Ciudad Juárez y de un fondo federal que vamos a crear especialmente para infraestructura a los municipios, le vamos a asignar diez mil millones a Ciudad Juárez. Diez mil millones que son el equivalente que tiene el presupuesto de un año Ciudad Juárez fundamentalmente para pavimentar, para pavimentar, para meter calles de concreto hidráulico, para impulsar el transporte público, para hacer cruces fronterizos que permitan un mayor comercio con los Estados Unidos. Vamos a apoyar además de eso al próximo alcalde de Ciudad Juárez para lo más importante, eso es para infraestructura, eso es para calles, eso es para cruces fronterizos, eso es para captación de agua de lluvia, para drenaje, para tratamiento, necesitamos entrarle de lleno al tema del agua. Además, me comprometo a continuar con el esfuerzo que está haciendo la gobernadora para apoyar el Seguro Popular, porque ella ha hecho un esfuerzo por su cuenta con el abandono del gobierno al Seguro Popular. Regresa el Seguro Popular. Eso va a ser muy importante. Ninguna familia, ninguna familia que sufra cáncer, ninguna familia que tenga problemas de salud grave, va a volver a quedarse sin su patrimonio. Ese es el compromiso, porque hoy la gobernadora hace este esfuerzo prácticamente sola y necesita el apoyo del gobierno federal. Hoy estuve en la nogalera, una planta donde se procesa nueces y me puse a platicar con mujeres, mujeres, madres solteras ellas, muchas madres solteras que llegan a Ciudad Juárez a buscar una esperanza, a buscar un empleo. ¿Y saben qué? Me dijeron qué es lo que más les preocupa, la seguridad. La seguridad. Sus hijas salen de la secundaria, salen de la preparatoria, se van solas a su casa y les preocupa que sus hijas no lleguen. Lo que está volviendo a vivir Ciudad Juárez en materia de seguridad, lo tenemos que parar. Tenemos que volver a trabajar en ese programa con la sociedad civil, con las universidades, tenemos que trabajar con nuestros jóvenes, tenemos que trabajar con nuestras policías. Por eso el compromiso es que ningún policía gane menos de veinte mil pesos, que ningún policía deje de tener becas para sus hijos, que tengan crédito para vivienda, que todas las prestaciones sociales existan para la policía municipal. Vamos a apoyar a las policías municipales para que cuiden a nuestros hijos, a nuestra familia. Y lo más importante, vamos a apoyar a la gobernadora, la presidenta. No la vamos a dejar sola con la Guardia Nacional. Se acabaron los abrazos para los delincuentes. Les vamos a aplicar la ley. Van a tener a la presidenta más valiente. La candidata de Morena dice que México está mejor que nunca. Yo le pregunto a Ciudad Juárez, de verdad, hoy están mejor que nunca. De verdad, es falso. Por eso, ella lo que significa es la continuidad de un mal gobierno. Este gobierno fracasó en materia de seguridad, fracasó en materia de salud. Somos el tercer país con más muertes de COVID en el mundo. La Ciudad de México fue la que peor manejó la pandemia a nivel nacional. Por eso necesitamos recuperar la paz y la tranquilidad en materia de salud, en materia de seguridad y recuperar el seguro popular en salud. La tarjeta Mi Salud va a ser algo muy sencillo. Si el gobierno no te da las medicinas, tú vas a ir a una clínica, a un hospital privado, una farmacia y ahí te van a entregar los medicamentos de manera gratuita. Si el gobierno no te da una cirugía, tú vas a ir a un hospital a operarte y ahí el gobierno le va a pagar. Eso es lo que vamos a hacer. Hoy solo uno de cada tres niños tienen vacunas. Hoy tenemos un desastre en materia de salud y por eso vamos a apoyar a la gobernadora también en materia de agua. Agua. Tenemos una crisis de agua en todo el país y para eso tenemos algunas propuestas. Tenemos que tratar el cien por ciento del agua residual de las principales ciudades. Tenemos que tecnificar el campo. Hoy hablé con los no galeros. Necesitamos que reduzcan el consumo de agua, que usen agua tratada. Necesitamos quitar las fugas en las ciudades. Le vamos a meter dinero para reparar fugas. Necesitamos captar en la poca agua de lluvia que haya. La vamos a captar y la vamos a almacenar. Sobre todo, necesitamos cuidar nuestros bosques de los bosques de la Sierra Tarahumara, porque ahí es a donde se genera la lluvia y últimamente sigue, pues pareciera que no hay, que no hay ley. Amigas y amigos, hoy quiero decirles aquí en Chihuahua que mi gobierno va a acompañar a las familias que sufran diabetes. Algunos de ustedes tienen diabetes. Algunos de ustedes, bueno, ustedes van a tener un acompañamiento especial. Hay doce millones de personas con diabetes. Necesitamos que la gente sepa si tiene diabetes. Para eso vamos a meter equipos de medición en las familias para que se tomen el azúcar, porque la gente no se entera que tiene diabetes hasta que le llega un coma y desafortunadamente fallece. Vamos a controlar y monitorear la diabetes. Para eso vamos a trabajar muy, muy duro con nuestra gobernadora. En conclusión, los programas sociales no se quitan. Díganselo a la gente. Morena se va, los programas sociales se quedan. Los adultos mayores, además de la pensión, que por cierto, en nuestro gobierno, como no nos vamos a robar el dinero, va a empezar a los sesenta años. La pensión de adultos mayores va a empezar a los sesenta años. En nuestro gobierno, en nuestro gobierno, los adultos mayores, además de la pensión, van a tener medicamentos, van a tener atención médica, aparatos auditivos, prótesis dentales. ¿Alguien le falta un diente? ¿Alguien anda chimuelo? Bueno, si tiene más de sesenta años, las prótesis dentales las va a apoyar el gobierno, porque son muy caras. O si alguien anda medio sordo, también aparatos auditivos o cirugías de cataratas, porque es muy, muy importante que tengamos atención a nuestros adultos mayores. A los jóvenes les digo una cosa, nuestra prioridad va a ser la educación. Por supuesto, a los jóvenes de la diversidad sexual, pleno reconocimiento a sus derechos. Y aquí había un joven, un niño que me decía, ¿puedo ir a la escuela con el pelo largo? Claro que sí, claro que sí. Vamos a respetar, vamos a respetar la decisión que cada niño o niña, o la niña puede ir con un uniforme de pantalón, claro que sí. Eso es el respeto absoluto a lo que cada quien quiera desde el punto de vista de usar pantalón o falda, ¿no? No, no, no se vale solo falda o solo pantalón. Y en ese sentido, en la educación, vamos a promover la beca universal. La beca universal va de preescolar a la preparatoria. Escuelas públicas y privadas. ¿Por qué? Porque hay escuelas privadas donde los papás hacen un esfuerzo tremendo. También esos niños van a tener una beca, tableta e internet. Queremos que los niños y los jóvenes aprendan a programar, aprendan un oficio. Queremos que los niños aprendan inglés. No solo porque estás en una escuela privada tienes inglés. También en una escuela pública vas a poder aprender inglés. Para ello, el programa de jóvenes construyendo el futuro se va a transformar en el programa SISI. Sí estudio y sí trabajo. Queremos que los jóvenes estudien y trabajen. La beca de un joven que vaya a la universidad va a ser del mismo monto de la beca de un joven construyendo el futuro, que son tres mil seiscientos pesos. Tiene que ser exactamente del mismo monto. Muy bien, jóvenes, muy bien. Muchas gracias, jóvenes. A los jóvenes también les digo, nos preocupa su salud mental. Hay mucha depresión en los jóvenes. Necesitamos cuidarlos. Vamos a tener consultas de salud mental para los jóvenes. Así es que el programa de jóvenes construyendo el futuro no se quita. Al contrario, se mejora con becas, se mejora con clases de inglés, con clases de computación, se mejora con apoyos para que puedan integrarse a la vida laboral si por alguna razón dejaron la escuela. A las personas con discapacidad. Les quiero decir, no van a estar solos. Si alguno de ustedes tiene un hijo con autismo, con sordera, con ceguera, con síndrome de Down o alguna discapacidad psicomotriz, vamos a trabajar en que tengan una buena educación sus hijos o sus familiares que puedan integrarse al mercado laboral. La discapacidad no es un problema. El problema son las barreras que le ponemos a las personas. Por eso, nosotros queremos plena inclusión. Jóvenes, deporte, cultura, crédito para que se hagan de una vivienda. Vamos a apoyar a los jóvenes para que tengan una vivienda. Miren, los de Morena quisieron sacar de contexto mi declaración cuando yo dije que cómo era posible que la señora Sheinbaum a los 60 años no tuviera una casa. No, pero ya nos enteramos que no tenía una. Tenía cuatro casas. Claro que no es güey la señora Sheinbaum. Tenía cuatro casas y de manera abusada ya no aparecieron en el dos mil veintitrés en su declaración final. Seguramente para poder decir lo que me dijo en el debate, que ella vivía en una casa rentada y yo tenía casa propia. El problema no es si tienes una o dos o tres casas. Yo quiero que todos tengan un patrimonio. Trabajemos duro, trabajemos duro por México, trabajemos duro por la vida, por la verdad, por la libertad, pero sobre todo por la prosperidad. Este dos de junio vamos a ganar. La esperanza ya cambió de manos. La esperanza nos pertenece y con el apoyo de todos ustedes. Los necesito a los triistas, necesito a los panistas, necesito a los periodistas, necesito a los ciudadanos. Trabajemos juntos, salgamos a las calles, convenzamos a los vecinos. No dejemos que México, que México no siga adelante. No dejemos a México porque México nos necesita. No se trata de mí, se trata de ti, se trata de tu familia. Se trata de tus hijos, se trata de Chihuahua. ¡Vive Chihuahua! ¡Vive Ciudad Juárez! ¡Vive México! ¡Cudad Juárez!